Muy buenos días tengan todos mis queridos estudiantes. Les habla la licenciada Mariela Sajil, coordinadora de microbiología médica. El día de hoy vamos a hablar sobre el tema de pseudomonas, importante género. Este género pseudomona pertenece a la familia pseudomonadaceae. Sin embargo, esta familia también contiene otros géneros tal como lo es ácido borax y oligela. Hoy vamos a estudiar el género pseudomonas por ser la de mayor importancia a nivel clínico. Cabe destacar que existen una serie de bacterias denominadas bacilos gran negativos no fermentadores, que se diferencia de otras bacterias precisamente por la característica de que otras pueden fermentar los carbohidratos. Este gran número de bacilos gran negativos no fermentadores son de importancia clínica porque generan varias patologías. Dentro de estas especies, uno de los géneros importantes es el género pseudomona. Entonces podemos decir que la pseudomonas es un bacilo gran negativo no fermentador. Es, por supuesto, una bacteria que no es patógena como tal. Es un patógeno hacia los vegetales y se ha vuelto patógena al humano por ciertas características en el sistema inmunológico cuando éste se ve deprimido. Es decir, que es un patógeno oportunista en el caso de los humanos. Digo que es oportunista porque esta bacteria es bastante ubicua y se puede obtener o aislar de cualquier tipo de ambiente. Ella se encuentra en los suelos, en las aguas, les encantan las aguas jabonosas, las piscinas, nuestro fregador, nuestros baños, etc. Son móviles porque poseen un flagelo polar tipo único. Esto es una característica patognomónica, vamos a decirlo así, de este género. Es oxidasa positiva y entre las especies más relevantes se encuentra la pseudomona originosa, que quizás es la que van a obtener los aislados clínicos con mayor frecuencia. Entonces podemos resumir que pseudomona originosa es un vacilo gran negativo, ya dijimos no fermentador, es aerobio estricto, aunque se ha visto que en condiciones anaeróbicas el microorganismo es capaz de multiplicarse, aun cuando lo hace muy lentamente, pero por lo que pueden observar es bastante resistente a las condiciones adversas del medio ambiente. Cuando digo oxida azúcares, quiere decir que puede utilizar la vida oxidativa, más no la fermentativa. Pseudomona originosa crece en todos los medios de cultivo, por eso no se nos hace nada difícil aislarlo a nivel de laboratorio. Temperaturas óptimas para este microorganismo oscilan desde 20 grados centígrados a 42 grados centígrados, de allí que ella puede crecer en cualquier ambiente, puede estar en cualquier ambiente por esa amplia temperatura a la cual se puede desarrollar. En sus características de la colonia podemos obtener colonias de tipo mucoides, sin embargo también pueden haber otras un poco menos mucoides, y eso va a depender de la cantidad de alginato que posea la cápsula de este microorganismo. Como datos bien detallistas o patognomónicas de este género, contiene pigmentos como la piocianina, que es de color verde azul, algunas veces puede tornarse rojizo, hasta los tonos marrón, y la pio verdina que da un toque fluorescente en alguna de las especies. Otra característica que sobre todo para nosotros los vionalistas es primordial es el olor que desprende estos cultivos en el laboratorio. El olor es un olor dulzón, dicen algunos autores que el olor es a fruta madura o a uva, sin embargo es un olor muy característico que al sentirlo en el laboratorio es casi de inmediato que sabemos que estamos en presencia del género pseudomona, aparte de que el pigmento también es una característica muy llamativa. fíjense, esta es lo que les hablaba, fíjense, es una placa de BHI sembrada con pseudomona originosa, fíjense el pigmento, esa coloración verde es espectacular, y si abrimos la placa podemos sentir el olor, lastimosamente en la clase virtual pues no pueden sentir eso, pero ojalá tengamos la oportunidad de hacer el laboratorio para que puedan observar esa característica. o sentirla. Fíjense, les traigo esta diapositiva para hacer énfasis en que el flagelo que posee la pseudomona originosa es de tipo polar y único en uno de sus extremos. Dentro de las características que destacan a este germen se encuentran principalmente, pues ya lo dijimos anteriormente, es un patógeno oportunista, está ampliamente distribuido en el medio ambiente, ya dijimos algunos lugares en el cual lo podemos obtener, sobrevive en ambientes hospitalarios y quizás esta es una de las características más relevantes debido a que según sus características pues ha logrado ser un patógeno oportunista de infecciones nosocomiales de bastante importancia. Hay algunas especies que pueden ser cicrófilas y causan algunos tipos de problemas en los bancos de sangre. Recuerden que el hecho de que sean cicrófilas quiere decir que pueden crecer a temperaturas más frías. Una de las particularidades que ha hecho a este microorganismo importante en el medio hospitalario ha sido su multiresistencia, es decir, ya habíamos hablado que es una bacteria que es normal en el ambiente pero como está rodeada de otros microorganismos que pueden tener información genética de resistencia a los antibióticos por el tratamiento y de los pacientes que están allí hospitalizados pues esta bacteria tiene la particularidad de poder recibir toda esa información genética a través de plásmitos, transposones, etc. de esa resistencia y la mayor preocupación es que muchas veces se vuelve resistente a casi todos los antibióticos que tenemos disponibles y muchas veces se hace necesaria la combinación de estos para tratar a este microorganismo. Dentro de las temperaturas óptimas, bueno, tenemos la de 30 grados centígrados sin embargo ya ustedes saben que tiene una amplia gama de temperaturas para crecer. Este es un gran, fíjense que se nota que son vacilos gran negativos sin embargo la coloración roja que toma la pseudomona al gran es un poco más pálido al que toman otros microorganismos. El froti que les traigo en la parte inferior es una coloración especial de flagelo obviamente no estamos hablando de pseudomona originosa porque podemos observar en la lámina que tenemos flagelos más numerosos pero quería traerse la colación para que sepa que existen coloraciones específicas especiales para ver la cantidad de flagelos que pueda tener el microorganismo. Dentro de las estructuras antigénicas de este germen se encuentra el antígeno O que es un antígeno termoestable, el antígeno H es un antígeno termolábil contiene una cápsula polisacárida que principalmente está compuesta por alginato y contiene un pilis que su interior pues está compuesta por una proteína llamada pilina. Este alginato es bien importante sobre todo a nivel de los pacientes que sufren de fibrosis quística porque en estos pacientes particularmente la pseudomona puede causar graves desenlaces por mutantes que se originan en ella formando o produciendo mayor cantidad de alginato lo que vuelve a esta bacteria más mucoide de lo normal provocando esputos principalmente a nivel del sistema respiratorio más espesos y de mayor cantidad causando pues desenlaces bien malos para el paciente. Dentro de algunas de las toxinas que esta bacteria puede producir tenemos las bacteriocinas, opiocinas, la exotoxina A y otras exotoxinas como las proteasas, elastasa, hemolicina, ofolipasa C, leucocidina y enterotoxina también se encuentra la endotoxina veámonos más a detalle en este cuadro fíjense que el lipopolisacárido es una endotoxina de tipo débil la cápsula como en casi todas las bacterias que la poseen tiene una función de adherencia y una función antifagocítica el pili también va a colaborar con la adherencia de este microorganismo a los tejidos al igual que lo hace el flagelo único no lo había dicho antes pero es importante ese dato la exotoxina A es 20.000 veces más potente que el lipopolisacárido aparte de ello, la exotoxina A interrumpe la traducción lo que conduce a la detección de la síntesis de proteína y muerte celular también se ha asociado a la invasión primaria y lesiones destructivas de tipo local esto lo hace a través de un mecanismo de autoinducción por otra parte tenemos las proteasas y las elastas fenómeno, se relaciona con fenómenos necrotizantes y destrucción de anticuerdos fíjense de hecho la elastasa actúa en diversos sustratos como es el ejemplo más importante la elastina así como también la inmunoglobulina de tipo A y la inmunoglobulina de tipo G humana y también otros componentes del complemento y el colágeno ahora bien la elastina se encuentra en algunos sitios que son frecuentemente atacados por la pseudomona originosa como por ejemplo puedo citar los pulmones y los vasos sanguíneos y si pseudomona originosa está presente ella puede causar destrucción entonces de tipo hemorrágica esto es una característica histológica que la distingue que distingue a la infección por pseudomona también tenemos otras hemolicinas y leucocidinas como en el caso ya sabemos que la función que tienen las hemolicinas es la hemólisis sobre todo destrucción de glóbulos rojos también están las leucocidinas con destrucción de los leucocitos también está la exoenzima S que principalmente va a afectar al citoesqueleto a través de las vías de señalización e induce la apoptosis es por ello que esta exoenzima S se asocia con la diseminación a partir de heridas de quemadura y también con acciones de destrucción de tipo celular por su parte la pioverdina una de sus funciones es la captación del hierro y en el caso de la piocianina se dice que inhibe la flora normal también se ha detectado en lesiones en seres humanos y parece tener efectos tóxicos en la función de las células ciliares de tipo respiratorio dentro de los factores donde implica al huésped tenemos los tratamientos antimicrobianos previos la inmunosupresión primaria o inducida la instrumentalización es decir el uso de catéteres, sondas las enfermedades de tipo malignas como el cáncer algunas enfermedades hematológicas leucemia, etc. y las grandes quemaduras o quemados y politraumatizados todas estas personas o estos elementos van a inferir en que se haya un mayor riesgo en la infección por este tipo de microorganismos ¿cuáles son esos cuadros clínicos en el cual se relaciona su hormona originosa? fíjense ustedes que puede atacar la infección de tracto urinario a través del uso de sondas urinarias la bacteriemia es bastante frecuente sobre todo en enfermos hematológicos o quemados la endocarditis en pacientes drogadictos las infecciones respiratorias principalmente pacientes que sufren de fibrosis quística o que tienen ventilación asistida es bien frecuente este tipo de infecciones nosocomiales las infecciones oculares como la uveitis y la endostalmitis las infecciones del sistema ORL es decir oído, nariz y laringe y principalmente es muy frecuente las otitis externas después de haberse bañado en una piscina etcétera pueden ocurrir este tipo de lesiones infecciones cutáneas como foliculitis o infecciones de heridas y las infecciones osteoarticulares cuando hay contigüidad o secuela por vía hematógena para resumir un poco acerca de los cuadros clínicos que se presentan debido a esta bacteria en especial tenemos las infecciones cutáneas sexifulminantes oculares otitis y endocarditis todas estas se pueden dar muy frecuentemente a nivel de la comunidad ahora especial cuidado tenemos que tener cuando hablamos de infecciones no socomiales puesto que es bastante frecuente ingresar al hospital por cualquier otra causa y salir o estar en ella con una infección por pseudomonas entonces los casos más frecuentes serían tracto respiratorio tracto urinario peritonitis bacteriemia y heridas y quemaduras dentro del tratamiento antimicrobiano podemos decir de pseudomonas específicamente que ella posee una resistencia natural a ciertos antibióticos tales son el caso de las penicilinas la ampicilina y la cefalosporina de primera y segunda generación ahora cuáles son los antibióticos que si pudiéramos usar en el tratamiento de pseudomonas originosas están los betalactámicos como la cestacidime que es una cefalosporina de tercera generación que ha tenido muy buena respuesta para esta bacteria y cefepime que es una cefalosporina de cuarta generación que también tiene muy buen efecto dentro de otros betalactámicos tenemos la piperacilina que generalmente viene asociada con el tasobactam piperacilina de tasobactam y los carbapenen como el imipenen y el meropenem también tenemos dentro de la familia la fluorquinolona la ciprofloxacina es bastante usada entre los aminoglucócidos los de primera generación no tienen ningún efecto contra pseudomonas pero estos los de generaciones posteriores como gentamicina tobramicina y amicacina si tienen efectos sobre ella y las polimexina y la colistina son antibióticos que pueden ser usados en esta bacteria siempre y cuando se haga un antibiograma y se pueda observar cuál es el comportamiento de sensibilidad o resistencia frente a estos antibióticos el hecho de que yo diga que estos antibióticos son usados para tratar pseudomonas no quiere decir que siempre van a estar todas sensibles a este microorganismo como lo dije anteriormente tiene una gran capacidad para adquirir resistencia y mecanismos de resistencia ante cualquiera de estos antibióticos a través de plásmidos transposones que son dirigidos o transmitidos por otras bacterias en el medio ahora bien lo que les decía anteriormente donde podemos encontrar pseudomonas pseudomonas originosa generalmente está en cualquier parte le agrada el agua la vegetación el suelo puede estar en el 5 o 9% de los ingresos de personas que entran al hospital en reservorios hospitalarios como desinfectantes soluciones supuestamente estériles y respiradores que no han sido bien descontaminados las piscinas por ejemplo el agua jabonosa como les decía en nuestro hogar el fregador nuestros baños todos estos sitios son muy frecuente aislar el microorganismo ya que es un microorganismo de tipo ambiental la transmisión de persona a persona o a través de líquidos contaminados u objetos contaminados cuáles son los pacientes más susceptibles o vulnerables bueno aquellos pacientes que tengan el sistema inmunológico deprimido por eso decimos que esta bacteria es un patógeno de tipo oportunista se sabe que pacientes con una producción de anticuerpos y una respuesta celular satisfactoria pues resiste o no se infecta por pseudomonas entonces bien importante este detalle ¿cuál sería la profilaxis que podemos tener fuentes? bueno tenemos medidas de aislamiento del paciente hay que tener una asexia rigurosa del ambiente y de cualquier herida que presente el paciente esterilidad de soluciones y aparatos que vayan a ser utilizados en el hospital y una política de antibiótico porque también esa multiresistencia que se observa es por el uso y mal uso de los antibióticos en estos centros la transmisión bueno como en este aspecto la profilaxis sería el lavado de manos constante como la mayoría de las infecciones de tipo infectocontagiosa esta es una de las medidas más importantes y necesarias y dentro bueno ya hablamos que los receptores son de los aislamientos susceptibles van a ser las personas inmunosuprimidas y sería importante aislar al paciente que tenga la infección ahora bien dentro de este gran género no solamente existe la pseudomonas originosa en muchas ocasiones van a obtener resultados de laboratorio en el que le manifiesten otros tipos de especies de este género para explicarles un poco generalmente las pseudomonas crecen muy bien en maconqui tienen una característica de laboratorio patognomónica que son oxidazas positivas y la mayoría de ellas son motilidad positiva o sea son motiles existe unas especies que están dentro de un grupo llamado grupo florecen como en el caso de pseudomona originosa pero también está florecen putida la pseudomona veroni y la pseudomona monteiche también tenemos dentro de este mismo género y las mismas características crecen maconqui o sea sapositivo y motil a un grupo llamado no florecen dentro de este grupo no florecen tenemos a pseudomona estucerin como una de las principales especies tenemos pseudomona mendocina y tenemos pseudomona balearica también tenemos la pseudomona alcalígenes y la pseudomona pseudoalcalígenes continuando con este grupo no florecen tenemos otro grupo que se diferencia del anterior porque es oxidaza negativa sigue creciendo en maconqui y siguen siendo motil pseudomona luteola y pseudomona oriciabita son las que son oxidaza negativa ¿cómo hacemos para identificarla en el laboratorio? no me voy a extender mucho en este aspecto puesto que sabemos que no van a ser los responsables de hacer el diagnóstico pero a grandes rasgos quiero decirle que existen métodos convencionales existen sistemas comerciales equipos automatizados y últimamente o recientemente ha tomado mucho auge lo que es la biología molecular rápidamente pues una vez que llega la muestra laboratoria hacemos una tensión de gran en el cual debemos observar vacilos gran negativos vamos a sembrar en agar sangre y en maconqui en el cual debe haber crecimiento a las 24 horas tenemos que observar la morfología de las colonias si hay pigmento y el olor que esta desprende hacemos oxidasa la cual debe ser positiva y motilidad que debe ser positiva y una vez que hagamos las pruebas bioquímicas necesarias para identificar no solamente el género sino también la especie hacemos lo que es el antibiograma para saber la susceptibilidad a los antimicrobianos teniendo cuidado en montar los antibióticos que son específicos para esta bacteria no vamos a montar una penicilina o una ampicilina sabiendo que estas bacterias son naturalmente resistentes a estos antibióticos y bueno si tenemos la posibilidad de hacer una coloración de tipo flagelo entonces podemos ver como es la morfología flagelada aquí les traigo a colación un cultivo de pseudomona originosa fíjense el pigmento hermoso verdad esta es una infección de una uña y fíjense la coloración que puede tomar o sea que no solamente podemos ver esa coloración oscura en el cultivo sino también en algunas lesiones por ejemplo es muy característico verlo en uñas fíjense esta es otra fíjense que el pigmento aquí es un poco más oscuro esta es una lesión una infección de herida por pseudomona una otitis externa las secreciones suelen ser muy abundantes fíjense esto es un ectigma gangrenoso causado por pseudomona originosa también tenemos lesiones a nivel ocular en este caso hay una congestión bastante fuerte a nivel de la conjuntiva otra placa con pseudomona fíjense que los pigmentos van variando en tonalidad y fíjense que esta colonia se ve un poco más mucosa que las anteriores como les dije al principio pseudomona forma o está dentro de este gran grupo de vacilos gran negativos no fermentadores y como con los que tienen importancia clínica aparte de pseudomona originosa también se encuentran otros que debo nombrarles porque se aíslan muy frecuentemente en los hospitales como acinetobacter baumani estenotrofomona maltofilia elizabeth gingia meningoséctica bulcordelia pseudomagiei acromobacter siloxoxidans o complejo bulcorderia cepacia también debo mencionarles que anteriormente habían otras especies que eran denominadas o estaban clasificadas dentro del género pseudomona pero que hoy día se sabe que no pertenecen al género y están formando géneros aparte entre ellos se encuentran algunas pseudomonas spp burcorderia la rastonia el ácido borax el deftia la comamona la brebudimona la cheguanella que anteriormente era conocida como pseudomona putrefacia hoy día sabemos que se llama cheguanella putrefacin y es bien importante esta bacteria porque es la única vacilo gran negativo no fermentador que produce sulfuro de hidrógeno a nivel del laboratorio y las esfingomonas finalmente para que ustedes tengan una idea de como han sido estas clasificaciones quiero dejarles un mensaje y es el siguiente las personas no fracasan en realidad lo que ocurre es que dejan de esforzarse como siempre quiero decirles muchas gracias por escucharnos o escucharme y como siempre les voy a decir que tienen la oportunidad de hacer preguntas a nivel del tema y tienen los correos electrónicos de cada uno de sus profesores si tienen alguna sugerencia que hacer pues directamente a mi correo gilmarielsa arroba yahoo.com punto ve hasta los momentos no hemos recibido ningún tipo de comunicación de parte de ustedes hacia ninguno de los profesores esto nos alegra por una parte porque pensamos que la clase ha sido muy buena y han entendido absolutamente todo pero también nos preocupa por la otra porque no sabemos si sea desinterés o sencillamente no entendieron nada y entonces no saben qué preguntar obviamente espero que sea la primera opción pero les dejo abierta la posibilidad de que en cualquier momento puedan utilizar esta vía para comunicarse con su docente bueno esto ha sido todo por hoy espero haya sido de su agrado y traté de ser más corta en este en este tema hasta luego